Y terminamos el informativo de hoy recordándoles que esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario por el cual se han nombrado los miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. El Ayuntamiento de Orihuela ha celebrado hoy un pleno extraordinario para la designación de los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Han sido designados los integrantes de las 76 mesas electorales que se instalarán en el municipio durante las elecciones generales en una sesión que ha servido para la designación mediante sorteo de los presidentes y vocales titulares y suplentes. De esta manera 684 oriolanos mayores de 18 años han sido elegidos mediante un sistema informático que realiza un listado teniendo en cuenta los datos del censo municipal. El listado será remitido en unos días a la Junta Electoral que enviará notificaciones a las personas seleccionadas.